Parque. Park. Palomas. Pigeons. Césped. Grass. Arbol. Tree. Estanque. Pond. Pato. Duck. Fuente. Fountain. Jardín. Garden. Escultura. Sculpture. Banco. Bench. Columpio. Swing. Tobogán. Playground slide. Parque infantil. Playground. Flores. Flowers. Plantas. Plants. Kiosco. Kiosk. Lago. Lake. Pájaros. Birds. A la sombra de los árboles. In the shade of the trees. Hay un camino pavimentado para correr y se extiende a través del parque. There is a paved running path extending throughout the park. Me gusta aprender vocabulario de inglés en el parque. I like to learn English vocabulary in the park. I like to do it. Minus rod, tech, car Sauberger. I like to know ещё it. Gracias por ver el video.